Gracias por mantenerse en nuestra sintonía, avanzamos con más información en materia regional. El presidente de Fede Cámaras, Lara Alberto Gámez, ofreció detalles acerca del gran déficit de materia prima y del incremento de cierre por parte de las empresas ante la temporada decembrina. El presidente de Fede Cámaras en el estado Lara Alberto Gámez aseguró que un 47% de las empresas del estado se han tenido que ir de vacaciones debido a que no poseen materia prima por la inexistente asignación de divisas por parte del gobierno nacional. Nos vemos obligados el 47% de las empresas a irse de vacaciones colectivas en común acuerdo con nuestros trabajadores. A que se sepa, no vaya a pensar que nosotros estamos imponiendo esto. Los trabajadores están conscientes de lo que está pasando en nuestra empresa. No tenemos materia prima, no nos han asignado en estos dos años, este año, asignación de divisas, no hemos podido tener. No tenemos repuesto en nuestra maquinaria. Una empresa que tenga 10 maquinaria solamente tiene 3 o 4 habilitadas porque ha tenido que quitarle los repuestos para poderse la poner a otro. O sea que es bastante fuerte lo que nos está pasando en nuestras industrias. Y por ende, nosotros siempre estamos diciéndonos, vamos a producir, déjenos producir a nosotros en Venezuela, que sea hecho en Venezuela, hecho en Lara, digamos con todo orgullo, porque no hay otra forma como sacar al país adelante. Ningún país sin la empresa privada sale adelante. Finalmente, Gámez hizo un llamado al gobierno nacional a trabajar para buscar la solución de los problemas que afectan al pueblo, indicando que él mismo sabe que la culpa no es del sector privado. Yo, Alfred Serrano, Somos Noticia. Por otra parte, el presidente de Fetrarina, Juan Crespo, rechazó el precio estimado a 3.000 bolívares para el pan de jamón. Plato típico en la mesa durante la temporada decembrina. El presidente de Fetrarina, Juan Crespo, rechazó los precios estimados por el sector para el pan de jamón en diciembre. Crespo indicó que hace tres meses denunciaron que el gobierno nacional es quien maneja los dólares y lamentó que periódicamente no llegue el trigo. Destacando que como federación están preocupados por los precios tan exorbitantes que están vendiendo el pan. En las zonas populares, el pan de jamón cuesta 1.500 bolívares. En zonas medias populares, está en 1.800. Para las zonas del este de la ciudad, está en 2.500. Y en los centros comerciales llega hasta 3.000 bolívares. Mencionando que han impuesto la opción de encargo, cosa que rechazan porque si hay una institución que regula los precios justos, es excesivo el precio. El presidente de Fetrarina expresó que los insumos han subido de precio porque están comprando al dólar libre y rechazan que al consumidor se le cobre el precio del pan de jamón por el lujo de la zona. Crespo destacó que a mediados del año 2015, el cálculo del precio para el pan de jamón estaba en 1.500.000.000 bolívares, ya que todos los insumos para la elaboración del pan es la misma para todos. Continuamos con informaciones regionales. La presidenta del Consejo Municipal de Derecho de los Niños de Iribarren, Noelis Corrales de Ramírez, informó sobre la nueva Defensoría Deportiva Única en el País, que velará por los intereses de los atletas del municipio. Hoy nos encontramos aquí porque es el día que vamos a acreditar la Defensoría Deportiva, que es la única que hay en el país y vamos a tener el privilegio de ser los pioneros nosotros en este municipio ideal. Por instrucciones precisas del ciudadano alcalde, el ingeniero Alfredo Ramos, estamos abocados a crear todas las Defensorías que sean necesarias en cada uno de los gobiernos parroquiales, en cada uno de los sectores que amerite tener una Defensoría, pues, previo a un estudio que hay que hacer, que es el componente de Defensores. En este componente de Defensores tenemos la oportunidad de adiestrarlos a ellos en cómo va a ser el funcionamiento, tanto administrativo como el que les concierne en la parte legal. Toda Defensoría, por supuesto, va a tener un encargado ante la ley, formamos parte del sistema de protección, va a tener, en este caso es Jaiker Arteaga, ya él hizo el componente con nosotros, nos presentó este proyecto, fue la primera Defensoría ideal que nosotros acreditamos. En ese entonces fueron seleccionados los proyectos y se les dio todo el apoyo para que estas Defensorías estén ubicadas en los sectores como este, el sector que amerita tener la mayor concentración, para así nosotros poder descentralizar un poco tanta actividad que tenemos que hacer en beneficio de los niños. Esta Defensoría, más que su objetivo general, es que no se le sigan vulnerando los derechos superiores a los niños, niñas y adolescentes de este municipio. Ahí los especialistas, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario, el cual nos va a acompañar para tomar las decisiones, los correctivos, nosotros somos, es para reeducar, nosotros somos mediadores y conciliadores. Finalmente destacó que estas acciones contribuyen a disminuir la gran cantidad de carencias que existe actualmente en las calles del municipio de Iribarren y promueve la participación deportiva de los niños que pudieran verse inmersos en hechos delictivos. Paola Duque, Somos Noticia. Es tiempo de una pausa, al regreso más información. ¡Gracias!